En unos días se van a cumplir 20 años de los atentados del 11M, del 11 de marzo en Madrid. Murieron 192 personas, más de 2.000 resultaron heridas después de que 10 explosiones reventaran los vagones de 4 trenes de la red de cercanías, en plena hora punta. Ese 11 de marzo no éramos conscientes de que aquel iba a ser un parteaguas en la sociedad española. Con los atentados de Atocha, un puñado de conspiranoicos, con una estrechísima relación con el Partido Popular de entonces, empezaron a armar una campaña de desinformación, de intoxicación, con un objetivo que era convencer a cuanta más gente mejor de que lo ocurrido no era cosa de unos moritos, que es como ellos se referían a Al-Qaeda. Daba igual que los primeros indicios, que la investigación posterior avalaran que detrás de los atentados hubo una célula islamista. Había que repetir machaconamente que los atentados los habían perpetrado ETA para que la izquierda llegara al poder, pero que se habían manipulado después las pruebas para ocultarnos la verdad a todos. Esto es básicamente la teoría de la conspiración. Aquellas acusaciones tan graves calaron en una parte importante de la sociedad española, provocaron un inmenso dolor a los que defendieron la verdad frente a esa teoría de la conspiración. Y para algunas de esas personas las consecuencias fueron devastadoras. Víctor San Pedro Blanco, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por venir a Hora 25. Un placer. Es catedrático de Comunicación Política en la Universidad de Juan Carlos de Madrid. Mañana sale a la venta el libro Víctimas de la Mentira, con la editorial Planeta. Es un libro cuyos ingresos van a ir destinados a la Asociación 11M Afectados de Terrorismo. Y es un libro en el que básicamente se resume como aquella teoría de la conspiración le jodió la vida, pero más de verdad, a mucha gente. Sí, sí. Estamos hablando de 20 años de acoso mediático implacable, de mentiras reiteradas. Los ocho testimonios que recojo hablan del pavor con el cual se levantaban todas las mañanas, que se unía obviamente al dolor por aquella masacre. Estamos hablando de una indefensión y una falta de amparo institucional clarísima. Ejemplo, a Pilar Majón le retiran las escoltas con el argumento de que ETA ya no mata. Coincide con la llegada del Partido Popular al poder después de siete años, de aquella debacle. Y delitos de odio, que incluso se manifestaron en un crimen de odio que ocurrió en Pamplona el día 13, justo en jornada de reflexión electoral, una jornada previa, que era ya en sí misma convulsa. Y fue un panadero que se negó a que le pusieran una pegatina de ácido ETA y esa mujer que intentó ponerle esa pegatina subió a casa, era la mujer de un policía, y el hijo y el policía bajaron y mataron a ese panadero. Exactamente, exactamente. Y lo dejaron desangrándose después de unos tiros y unas puñaladas. En fin, lo que aterra del libro, yo creo que te deja un pozo amargo, pero que es necesario enfrentar. Porque se trata de una memoria histórica reciente que he intentado reconstruir, atendiendo a voces muy, muy diferentes en cuanto a posición social, en cuanto a posicionamiento ideológico. Hay gentes de derechas, hay gentes de izquierdas, hay nacionalistas españoles, hay abertrales. Y todos ellos coinciden en algo, que es una verdad inclusiva, una verdad coral, una verdad plural, y que coincide en lo fundamental. ¿Qué hacer para que aquello no se volviese a repetir nunca? He intentado resumir, los oyentes saben perfectamente lo que fue la teoría de la conspiración, he intentado resumirlo en esta presentación que he hecho de tu libro, pero no sé si he sido demasiado simplista a la hora de plantearlo. ¿Cómo defines la teoría de la conspiración? No, Aymar, no hablaría de simplismo. Simple y llanamente, creo que lo que no somos es conscientes de que este fue un atentado que provocó 200 muertos, lo dijiste, y casi 2.000 heridos. Eso supone uno de cada dos asesinados por terrorismo en Madrid, y uno de cada cuatro o cinco, según lo cuentes, porque había muchísimos migrantes indocumentados que no acudieron a los hospitales, obviamente con el temor de ser detenidos antes que atendidos, pero estamos hablando de una de cada dos en Madrid y una de cada cinco muertes por terrorismo en toda España con todos los tipos de terrorismo. O sea, fue una masacre brutal. Mentir sobre aquellos cadáveres supuso lo que tú llamabas un parteaguas, ¿no? Hay un antes y un después, clarísimo. A partir de entonces se institucionaliza la mentira y se convierte en una moneda de uso corriente en el combate político, ya no digamos en el electoral. Sobre todo porque esas insidias, esos bulos, suponen la peor losa política que alguien le puede lanzar a su adversario. Fíjate que es acusarle al gobierno entonces de Zapatero, literal, de haber llegado con las manos ensangrentadas, o en los trenes de cercanías, decían. Es decir, permitiendo, tolerando un atentado, cuyos objetivos letales eran incluso sus propios votantes. Es decir, yo no conozco, lo he estudiado, en fin, hay muchos estudios sobre fake news, sobre bulos y tal, y, hombre, puedes decir, claro, la COVID fue bestial, un bulo de una entidad brutal, pero tan persistente, tan insidioso, tan longeva, no existe. Hay una pregunta que me ha hecho a lo largo de la lectura del libro, y es, ¿hasta qué punto quienes impulsaron esta teoría de la conspiración, en el fondo lo hacían a buena fe? Creyéndose lo que estaban defendiendo, y creyendo que tenían que destapar una conspiración de la izquierda con neta para tal. Quiero decir, las patologías existen, ¿no? Y las lecturas aberrantes de la realidad también, y la gente enajenada que vive realidades paralelas también. Pero esto lo describe muy bien uno de los periodistas que entrevisté, Gumerciendo la Fuente, que denunció en su momento dado que aquello era una operación política y también comercial. Una guerra de audiencias brutal. Fíjense... Gumerciendo, que lo sabe bien, porque él era el director de El Mundo.es, por aquel entonces, y le cortaron la cabeza. Claro, claro, claro. Cuando hablaba de una verdad plural, es que está Gumerciendo, que estaba entonces en El Mundo.es, la versión digital del mundo, que dijo claramente a los encargados de la edición en papel, que bajo ningún concepto, iba a publicar contenidos editorializantes que no estuviesen probados por el sumario o por un peritaje mínimo, ¿no? Y entonces llegó un momento en el cual le dijeron que prescindían de sus servicios, ¿no? Y lo mismo ocurrió también con, en el otro lado del espectro, o, bueno, algo parecido, ¿no? Con José Antonio Zarzalejos, que dirige el periódico ABC, hasta que se planta después de la sentencia. Estamos hablando, además, de un proceso judicial que cuando uno habla con los encargados, etcétera, de aquello, dicen que no ofrecía especiales complicaciones, más allá de, bueno, que era, obviamente, una célula... La célula muy grande. Claro, exactamente, era un macroculto. Pero existían pruebas clarísimas de lo que había y de lo que no. Y José Antonio Zarzalejos lo que hace es, como él dice en el editorial, poner pie en pared y decir que, después de que el Tribunal Supremo ratificase en su totalidad la sentencia de la Audiencia Nacional, que se acabó, que cortaba. Y sufre el ABC de entonces un boicot. Otro caso inaudito, otro caso que no existe en la historia del periodismo occidental contemporáneo, que diarios, medios de esta envergadura, boicoteen a una competencia. Porque el boicot a ABC dirigido por José Antonio Zarzalejos venía promovido desde los micrófonos de COPE. Totalmente. Y esa es otra de las cuestiones que revictimiza más a las víctimas. Porque es la Conferencia Episcopal y su principal órgano de difusión, la COPE, con los micrófonos de los santos, quienes reiteradamente cuestionan la autoría, cuestionan a los peritos y a los responsables policiales que entrevisto hasta el punto de llevarles a destrozarles las carreras. El jefe de los TEDAX abandona la carrera realmente y es destinado a una comisaría. Y el caso de Rodolfo Ruiz es todavía más dramático porque se le acusa de una serie de desmanes que provocan el suicidio de su primera esposa, también policía. y ahí ya hay una inhabilitación. Hay un caso de Lawfare brutal, brutal, en el cual le inhabilitan profesionalmente y queda destrozado con unos cuarenta y tantos años. En fin, es gente que se ha recuperado y esa verdad coral que señalaba antes tiene un valor y ese valor es el precio que esta gente pagó. Por sostenerlo, la verdad es del primer momento. Es llamativo porque si uno compra la teoría de la conspiración o intenta acercarse a ella, se enfrenta a contradicciones muy grandes, como que haya el jefe de los TEDAX, de los policías que se dedican a desarticular explosivos, tenía que estar supuestamente conchabado con el gobierno socialista y con ETA para negar que aquello fuera explosivos etarras. Y hay una frase de Sánchez Manzano en el libro que dice oiga, es que yo conozco a ETA muy bien por experiencia propia. Es que ETA ha asesinado a muchos compañeros míos y resulta impensable que yo albergara la idea de cubrir a unos supuestos etarras que habrían atentado el 11M. Sí, sí. No se puede tampoco llegar más lejos a la hora de atacar a un servidor público, a un funcionario de la policía que debe lealtad a su cargo, debe lealtad a su cuerpo, a sus compañeros y como lo demuestran los testimonios tanto de Manzano como de Rodolfo, que mantienen una altura ética muy, muy superior a la de sus responsables, ¿no? Tanto policiales como políticos que no les respaldaron y los dejaron solos frente al abismo de estos mercenarios de los mercaderes de voto, mendaces, más mendaces que uno se pueda imaginar. Creo que no somos conscientes de que los conspiranoicos invocando España, invocando la Constitución, invocando el antiterrorismo, pusieron en serio peligro el Estado de Derecho. Cuando ellos atacan tanto a Manzano como a Rodolfo Ruiz, saben que están atacando a los testigos de las pruebas policiales que más y mejor incriminan a los responsables de aquel atentado. Es decir, que si se hubieran salido con la suya, a lo mejor no habría habido una condena en el macrojuicio del 11M que recuerdo es el peor atentado de nuestra historia y el más letal producido en suelo europeo. ¿En qué momento la teoría de la conspiración se volvió ya lo suficientemente inverosímil incluso para quienes la estaban defendiendo y generando? Todavía. Todavía siento decir que no porque no somos conscientes. En el último aniversario, estoy hablando del año anterior, tres fuerzas políticas que se sitúan a la derecha del actual gobierno pidieron junto con las asociaciones más oficialistas y que más se contienen de víctimas del terrorismo que no representan en absoluto a todas las víctimas ni siquiera de ETA pidieron la no prescripción de este caso. Atendiendo a que, según ellos, todavía había documentación secreta por desclasificar y no se conocía el autor intelectual. Quiero recordar en Antena que el autor intelectual es un infundio inventado única y exclusivamente para esculparse de los propios errores o de la propia dejación de protección de la población. en aquellos días. En democracia la mente no delinque. La democracia no considera el intelecto un arma ni a un intelectual un asesino hasta que no se demuestra fehacientemente con testimonios y evidencias incontrovertibles. La pregunta parlamentaria del grupo Ciudadanos pedía precisamente esto y además al mismo tiempo que no prescribiera el caso del icono y con razón de la barbarietarra Miguel Ángel Blanco. Es decir, una vez más una vez más esta guerra antiterrorista se declara eterna al margen de las evidencias y recurre al confusionismo entre los dos tipos de terrorismo. Tú que has tenido que volver a todo lo que se publicó aquellos días aquellos años ¿has encontrado algo que leyéndolo digas aquí el propio periodista sabe que no está diciendo la verdad? A ver Aymar es muy difícil juzgar las intenciones de nadie y yo por muy catedrático de comunicación que sea jamás me ha rogado esa potestad pero es obvio es obvio que puede que hubiera una serie de gente enajenada que habría caído en las trampas de la conspiración pero quienes hurdieron esta trama la fueron adaptando a sus intereses quiero decir esto es el PSOE permitió tramó con ETA un atentado que se hizo en colaboración con los servicios secretos franceses y o marroquíes y o españoles y luego ahora ya recientemente y o norteamericanos quiero decir ha salido un libro recientemente que habla de la OTAN y de un falso atentado de bandera y en fin esto da dinero y da dinero porque las teorías de la conspiración del 11M arraigaron en un suelo muy fértil que es una enorme incultura política en este país que atribuye la violencia política y única exclusivamente a los separatistas de izquierdas la España roja y rota entonces ese moto esa figura retórica se viene repitiendo desde entonces con la mayor desfachatez del mundo hasta el punto de llegar a revictimizar a las propias víctimas que invoca hasta el punto de que las propias víctimas de ETA le llevan diciendo al partido popular que no haga campaña mentando a sus padres a sus hijos a sus hermanos que por favor no sigan infringiendo este dolor sobre el dolor de las víctimas el libro me ha me ha devuelto muchos recuerdos sobre el acoso salvaje que sufrió Pilar Manjón es intolerable es intolerable y además la propia sorpresa fue mía también Aymar porque yo llevo analizando este caso pues desde el año en el año 2005 sacamos un libro el 13M multitudes online que aclaraba aclaraba fehacientemente pues un poco la situación y señalaba que en aquel momento el sistema político informativo los partidos y los y los medios de entonces pues fueron incapaces de decirle a la ciudadanía una verdad una verdad que es como dicen ahora los jóvenes literalmente vital literalmente es decir quien había matado a 192 conciudadanos para poder salir a la calle por lo menos a votar con seguridad fue incapaz de hacerlo y en cambio les convocó a manifestarse y lo recuerdo y lo recuerdo con pena y no me siento nada orgulloso de que en la historia de mi país hubiera producido esto les convocaron a manifestarse sabiendo que era un comando yihadista suicida que podía atentar tranquilamente contra los dos millones y medio de madrileños que por lo menos nos manifestamos aquella noche la noche del 12 porque por aquel entonces no estaban detenidos a esta gente se le detiene un mes después cuando se le detiene se inmolan finalmente en el piso de Leganés pero esta gente por aquel entonces estaba libre y lo acabas de decir muy bien ellos intentaron también volar una línea del ave aquella manifestación oficial convocada por una comisión de crisis desde Moncloa unilateralmente sin haber buscado el refrendo ni siquiera del CNI cuanto más de cualquier partido de la oposición se convocó poniendo a todas las autoridades y a las máximas representaciones del Estado y de la Unión Europea incluida la Corona al frente en lo que era una usurpación de la voz de las víctimas una reclamación de la Constitución y una apelación a la derrota del terrorismo y a la guerra antiterrorista porque era con las víctimas con la Constitución y por la derrota del terrorismo aquello fue una gestión intolerable del dolor ajeno y además todas todas las voces que he recogido que insisto tienen una orientación de voto y unos sentimientos de pertenencia ideológica y territorial completamente distintos todos coinciden en reprobar lo que se hizo en aquellos momentos y incluso podríamos hasta ser muy benévolos ¿vale? y decir se confundieron los confundieron una serie de errores iniciales aunque para los responsables directos era obvio y patente desde un momento cero pero es que luego se mantuvo esto y se ha perpetuado se ha convertido en eje de campaña electoral y la gente que entiende lo que te quieres la gente que de buena fe se lo creyó no la gente que lo impulso sino la gente que leía determinados periódicos escuchaba determinadas radios y se lo creyó ¿qué viaje ha hecho esta gente no lo sé para terminar aterrizando en la verdad supongo que habrá muchos que ni siquiera hayan aterrizado en la verdad todavía pero ¿qué viaje? te doy un dato las últimas encuestas y sondeos lo que dicen es que uno de cada tres españoles españolas con edad de votar mayores de 18 años suscriben que ETA tuvo algo que ver en los atentados del 11M uno de cada tres no hay el más mínimo indicio no hay el más mínimo documento ni testimonio ni prueba pericial que sostenga algo así y aún con todo 20 años más tarde la estrategia ha sido tan certera que de esos negacionistas que esos conspiranoicos conspicuos inasequibles al desaliento la mitad son votantes del Partido Popular siendo este el mejor predictor de voto conspiranoico en este país te voy a decir una cosa hace cosa de un mes una persona que no una persona de mi entorno que no no es un loco conspiranoico hablando del 11M pero había algo de la cooperativa Mondragón allí eso caló calaron aquellas cosas a ver nos anticipamos en mucho al trumpismo en mucho en muchísimo Trump solo ha osado mantener el cuestionamiento por ejemplo de la nacionalidad norteamericana que decía que no lo era de Barack Obama durante siete años no se ha atrevido a más aquí hay gente que lleva 20 años soltando lo mismo cosas como ese tipo eso era unas imprentas gráficas de Mondragón y eso se vincula directamente con esta cerrazón basada en el monocultivo de ETA en que eso es el PNV que ya se sabe Mondragón PNV al final son todos lo mismo pues ahí estaba algún hijo de Arzayus o algún de responsable de la cooperativa de Mondragón también atenta o sea es de una a ver que dijeron que que piezas de lavadora eran detonadores que dijeron que matacucarachas eran explosivos que en fin que llenaron las arcas de sus medios de comunicación que llenaron las urnas con un voto engañado y que le robaron audiencias quiero decir el diario y la cadena que entonces eran terceros lograron desplazar a la segunda cadena y al segundo diario y esto quiere decir mucho eso quiere decir una cartera publicitaria muy muy considerablemente mayor a la que tenías previamente y además tenían tenían intenciones de hacer un grupo conservador realmente duro entre los dos y otros aliados en fin hay mucho dolor en estas páginas es gente a la que esto efectivamente le destrozo la vida hay dolor pero hay ejemplo yo he hecho este libro para que mis alumnos fundamentalmente para que mis alumnos sepan que hay gentes que desde el comienzo son leales a su profesión son leales aquellos a los que pertenecen quiero decir Pilar la asociación que se llama de afectados que no de víctimas tiene muy claro que prefiere mirarse al espejo y reconocerse ahí y reconocer de quien es y a quien sigue llorando con integridad que las otras prebendas que hayan podido acaparar otros con esto te quiero decir mis alumnos y alumnas con este libro espero que sepan que hay fuentes por las que te merece la pena jugarte el puesto de trabajo y que si lo haces como por ejemplo el ejemplo el último periodista que entrevisto que es José Antonio Martínez Soler si apuestas como 20 minutos incluso por perder dinero sacando una edición especial y diciendo claramente 11 M2 puntos fue al caeda tú logras luego ser el diario con única tirada millonaria en este país y multiplicas tus volumen de negocio una barbaridad y ya no hablemos tu cartera de publicidad ¿qué te dicen tus alumnos? mis alumnos estamos hablando de gente que que no había nacido o que estaba a punto de yo empiezo mis clases colocando el discurso de Pilar Manjón aquellos que tengan en la comisión del congreso en la comparecencia de la cual Pilar dice claramente que ahora se arrepiente de haber hecho porque a partir de entonces la re-victimizaron convirtiéndola en víctima de cuarta o quinta categoría es un momento en el que ya les tiene que decir a algunos diputados de qué se ríen señorías exactamente y la reciben con risas con lo que tú acabas de decir con insultos etcétera empiezo las clases con ese discurso y luego les pongo el de Martin Luther King de acuerdo y les digo mirad esto es comunicación política vosotros creéis que comunicación política es marketing electoral etcétera etcétera no no esto es comunicación política esto es agarrar a un grupo de ciudadanos y de ciudadanas encarnarlos darles voz y presencia pública y decir nosotros no somos ciudadanos de segunda mis alumnos flipan mis alumnos descubren que viven en un país donde existe gente con esta talla moral Voces del 11M víctimas de la mentira Víctor San Pedro Blanco gracias gracias a vosotros por la oportunidad de dar voz a estas voces